Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de GDA Vice City Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos estado avanzando lo que eran las misiones, buscando sobre todo misiones de historia Pero ya no me aparecían, entonces por mi parte me puse a hacer lo que me faltaba del juego Que era comprar, acá lo voy a mostrar en el mapa, comprar lo que era el club de striptease y el club Malibú No, 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 el helado, perdón, esos dos, el helado y el club de striptease Pero pensé que con eso ya iba a aparecer alguna misión, pero nada Entonces dije, ah, me voy a poner a hacer las del solarium, que son las carreras y buscar unos autos que te piden en una lista Y cuando terminé la primera lista me apareció una llamada, la cual la contesté Pero, ¿cómo se llama? Pensando de que era solo de la misión secundaria Pero, al parecer, era de misión y me dice Ven acá a la, ¿cómo se llama esto? A la, ¿cómo se llama esto? A la, ¿cómo se llama esta wea? La imprenta Estoy acá en la imprenta Y me dijeron que hay algo mal, algo que ha pasado mal, no sé qué Así que, bueno, estoy aquí y vamos a ver si es que es ya para el final, capaz es el final Vamos a ver cómo nos va Liquida al cobrador Ok, ¿qué es la emergencia? Oh, Tommy Algunos mob thugs, dijeron que hubieran venido a tomar su corte Dicen que era el dinero de Mr. Forello Me siento como mierda ¿Forelli? ¿Sunny Forelli? Sí, ese es el hombre, creo que estaban muy insistentes No estoy nervioso con ti, ponlo al hospital Tommy, rompe a ese hombre un nuevo a**o para mí Voy a romperlo también ¡No! ¡Oh, s**t! La mafia está imponiendo puestos en negocios, encuentrales y matales Ok Mira, mira, se choca, casi se chocaba el chistoso Muy bien No tengo auto, así que necesito un auto, 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 auto Camión Eh... Acá hay un auto y alguien está silbando allá afuera, no sé quién será Pero no me importa porque necesito ¡No, no, 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 no! Voy a ir con el auto de atrás porque es más rápido Todavía estoy en un aidajo ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! La mafia ha llegado al astillero ¡Oh, s**t! Yo no tengo ningún auto Si hubiera tenido un auto rápido hubiera sido mejor ¡Caracho! ¡Ay, no, 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 no! Y justo empieza a llover todavía Empieza a llover y es peor, es más difícil Capaz escuchen los clickeos de mi mouse Porque el mouse es nuevo Y como se escucha... ¡Maldita! La mafia ha llegado al astillero ¿Qué? ¡No! ¡Vuelvan! A ver, si saben el astillero Capaz... ¿Van a voltear? No, sigan ahí Pasan... No es creer, no es creer ¿Dónde están los chistosos esos? ¡Muchas tiras, los p***! Ya está Ya está Me agarro el dinero Me voy a ir en la moto Porque a mi parecer la moto es mucho mejor Oh, verdad, espérese Me olvidé, me olvidé Le había subido el volumen a la música Dos puntitos nomás Vámonos, con espantoso Me había olvidado de que le subí la música Cuando está jugando por mí mismo A ver, ahora, ¿dónde están los otros? Se los juro que ya no me acordaba de esta misión también, ¿verdad? No me acuerdo ya Yo sé que juegaba hasta la oficina final, pero No me acuerdo de esta Va, bueno, ahí también le están viniendo Ven acá, ven acá, se me escapa ¿A dónde van? Oh, creo que van a mi concesionaria Estos chistosos creen que me van a robar en la concesionaria También pendencieron Todo lo que me he demorado Caracho Me querían trollear ahí, no mames Míralos Mira, ya están ahí Ah, jaja, putas Espera, me llevo tu metralleta Ahí está Vámonos Vámonos Vamos a buscar a los siguientes ¿Dónde estarán? Parece que están yendo a todos los puestos de donde he comprado Y si... Y si se llevan el dinero Parece que ya fue Esta misión fracasada Y otra vez voy a tener que hacer... Ay, 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 tamare, tamare ¿Qué le pasa a la moto? Moto de shit Vamos a cambiar de radio Y aquí igual no se escucha mucho, pero... Bueno, yo no escucho Yo escucho más el motor de la moto A ver, ¿dónde están? Ahí están, ahí están Ahí vienen, ahí vienen Ven acá ¿Dónde van? La madre Creo que ahora sí hubiera necesitado un auto, ¿no? Ah Espera, ¿otra vez a la concesionaria? No mames que sí Creo que sí Sí, otra vez Y todavía se chocan de nuevo Una cara chistoso Listo Tomy, es Lance. Tenemos grandes problemas. Ven aquí de aquí. Creo que ya estamos en lo final. Capaz este video dure poquito porque ya, bueno, era poquito también lo que faltaba. Vámonos en el Hot Dream Race. Este carro es velocísimo. Vamos a ver qué tan bien es su maniobrabilidad. Cosa que no lo probé cuando lo saqué. Y vamos entonces a la casa del Tomy. Qué bonitos. Mira a los Inches pobres con sus Lamborghinis. Digo, sus Infernus. Yo con un Hot Dream Race todavía. Con la marca de Rockstar. Justo ya para terminar. Mira, hay dos B's. Dos, digo, dos V's, ¿no? Dos QV's. Parece una B doble casi. A ver, a ver. Ay, perdón, señor policía. ¿Para qué chingados haces en mi casa? No mames. Bueno, a ver, estamos aquí. Me voy a poner un arma Power como esta. A ver, cómo nos va. Por si acaso, por si acaso, lo estoy preparando. Porque yo sé que la misión final es... Es fregada. A ver, ya. Tengo mi mouse nuevo también. Así que con esto yo sé que le voy a sacar la mugre. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we're gonna make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. Fine. Ken, you get the first one in counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! ¿Por qué? No big hugs for your old buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, ¿eh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man. They knew I was coming, sonny. Tommy, Tommy! Watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see cents, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Oh, no. Sorry, Tommy. Tommy, this is Vice City. This is business. Uh-huh. Pinche negro. You sold us out. No. I sold you out, Tommy. I sold you out. The real cash is upstairs in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash? Save face and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Uh-huh. It's time to kill you all. Wait, what the fuck? What's up? I don't know what you're doing for a while ago. Well, I don't need this weapon. What's up? The mafia is trying to steal your money. Where are they? Tell me. Oh, shit. Con un balazo de estos y ya están hechos tiras toditos. Oh, shit. Caracho. Aguante, que aguante. Está fácil, ¿ah? Está fácil porque, bueno. También todas las armas que tengo. Y aparte de que quita un montón esta, esta metralletota. Eso sí, si me agarran con escopeta y si ya g-g-a. Hay que tener mucho cuidado. Estos con metralletita chiquita vienen a fregarme. Era miércoles. Y cargamos, cargamos con la ruedita. Ajá. No hay nadie que cubra tu a** ahora, eh, Tommy. Tommy, estás subiendo, tu a**. No, ¿no? ¿No lo piensas? Hay que matar a todos. Oh, shit. La madre, siguen apareciendo un montón. Billy, qué avanza el traidor. A la verga. Ven acá, negro de s**t. Por traicionero. ¿A dónde vas, conejo Blas? Ven aquí, tú double-crossing piece de s**t. Tu historia, Tommy. Historia. Espérame, espérame un rato que voy a recuperar vida, chistoso. Aunque no la viste venir, ¿no? Aunque no la viste venir. Ahora sí voy, ahora sí voy contigo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, negro de s**t? A la verga. No, pero estoy generando vida y ya me quitaste todo. La madre. Voy a agarrar los escopetas, es el nero. ¡Dispara, Tommy! ¡Chigados, Tommy! Tommy Pickles. La madre. ¡Ey, ey, ey! ¡Quítalo! ¡Mátalo, pues! ¿Qué pasó? ¿Por qué me desmayé? ¿Qué carajos? ¡Muere, negro de s**t! ¡Chotiras! Vamos a agarrar la cámara lenta. Que es, bueno, la cámara lenta que son las pastillitas. Eso es, eso es. ¿Y ahora qué? ¿Tengo que bajar? Necesito vida. Por si acaso agarré la cámara lenta porque me da más posibilidades de tiempo. ¿Esta arma cuál era? ¿Reemplazaba esta? Ah, sí. Bueno, ya voy a estar eso. Muy bien, estamos acá abajo. Necesito chaleco. Y el chaleco está abajo. ¿Qué haces? Espérame, espérame. Un chepis. Listo. Ahora sí. Ah, s**t, nigga. Suave, suave, suave. ¿Dónde me están disparando? Que no veo. Uff. Me quito también un poquito del chaleco. Ay, perdón, era mi compañero. Ay, ¿ustedes qué? No me ayudan. ¿Para qué los tengo? De adorno, los tengo. No mames, me están robando la plata. Ay, ¿qué hago con revolver? No me ayudan, Tommy. Esos 15 años eran mío para gastar. No me ayudan, chicos. No me ayudan a ser de nada. Muere, sonido de mierda. Ya está, chotiras, chistosa. Ya está, muertos. Chotiras. Ah. No mames, qué fácil. No duró nada. No también tremenda metralletota que tenía. No me ayudan. No me ayudan. ¿Qué es lo que pasó? No me ayudan. No me ayudan. No me ayudan. No. ¿Qué es lo que piensa? Que estamos en cargo. Quiero decir, que estás en cargo. ¡Oh, Tommy! ¿Sabes, Ken? Creo que esto podría ser el principio de una relación hermosa hermosa. Después de todo, estás concibiendo, concibiendo, concibiendo. Y yo soy un proveedor psicótico. Hehehe. Lo sé. ¿No es simplemente hermosa? Grand Theft Auto Vice City gracias a Rockstar North. Prodigido por Leslie Benzies. No sabía que el productor se llamaba Leslie Benzies. Porque acaso Leslie es nombre de hombre y de mujer. O bueno, en Europa o en algunas partes de por ahí es... Bueno, para hombre también. Muy bien, así que... Bueno, nada. Así que yo lo voy a dejar hasta aquí. No sé cuánto duren en realidad también los créditos de este juego. Pero bueno, vamos a ver si puedo cortarlo tal vez. Parece que no. Pero bueno, lo terminamos, lo terminamos. Ah, vaya, qué chévere, qué chévere, pinche Vice City. Aunque sea, no me demoré como el gameplay de San Andreas. Como dos años lo tuve, creo, el juego. Pero bueno, nada. Así que espero que les haya gustado este gameplay de GTA Vice City. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. Vaya, vaya. Ahora, dígame, no sé qué juego quisieran que traiga, ¿no? Porque... Como que... Como que no sé. No se me ocurre ahorita. Sigo trayendo lo demás. Ya saben, todo lo que sigue subiendo es el canal. Y si es que hay algo nuevo, ya saben ahí igualmente qué es. Pero si desean que traiga algún juego de Rockstar. Tal vez en los antiguos. Ustedes dígamelo. Si no, vamos a ver qué cambiamos también. Bueno, nos vemos. Chao. Bueno, me quedé hasta el final de los créditos. Vi tres limosinas. Y me están llamando. Así que antes de terminarlo, vamos a ver qué pasa. A ver... Thomas, Palo. ¿Dónde estás? Bien, amigo. De todas formas, pensé que tenía que dejar tu alimento. Oh, mi buen señor, mi hijo. No creerías la calidad de los brazos que acabé de encontrar. Un streetwalker o algo. Justo en un pequeño avano, amigo. ¿Dónde está el nombre de Mercedes o algo? Oh, Dios mío, amigo. Tienes que revisar este brazo. Puedes retirar el led de un papel. ¿Dónde está el mejor que has visto? No sé. ¿Dónde está la piel de la piel, señor? Eh... No mames. Pinche Pablo se fue con Mercedes. No mames. Pinche Mercedes Benz. No mames. Bueno, la cosa que... Salí, ¿no? Bueno, me dejó acá. Terminé. Me dieron 30 mil dólares. Y aparecieron estas tres limosinas. Me llaman por teléfono. Y creo yo... Que me van a seguir llamando. Así que... Voy a subir. Así, ahí como que manejo... La, 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 la... La, 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 la... Tengo la música. Ya sabía. ¿Ves? Ya sabía. Es típico de G.T. a ver. Tommy. Tomás. ¿Qué pasa? Las cosas son interesantes. ¿Qué eres, mi amigo? Quiero preguntarte sobre Mercedes. Ok. ¿Qué para ella? Oh, Tommy. Tommy, estoy... He escuchado estas historias. Todas estas historias. No sé qué piensas. Tal vez ella piensa que puede hacer lo que le gusta. Pero, Tommy, diga, ¿es cierto? ¿Qué es cierto? Las historias que escucho. Ella realmente va a ser un abogado. Tommy, la pena. La pena. Sabes, ¿sabes? Nos Cortes son una familia orgullosa. Nunca permitiríamos que una hija de ours se convertiría un abogado. Por favor, diga, ¿no? No creo que puedo tomarla. Oh, Colonel, puedo asegurarme que Mercedes nunca va a ser un abogado. No te preocupes. Oh, gracias, Tommy. Tommy, gracias. La pena. La pena ser un abogado. Ella es una mujer, no un parásite, ¿sabes? Por favor, Tommy, debes excusarme. Bien, el nuevo Ministerio de Interior ha llegado. Muchos años atrás, me maté a su padre en un maldito maldito. Así que tengo que ser humilde. Eh, buen día, amigo. Ok, lo que me llamó Cortes diciendo que si es que se había vuelto... Eh, que te digo, una abogada, Mercedes, y le dice, No, no se va a volver abogada, y le dice... Ah, ok, ya, bueno, gracias, y nada más. Y bueno, me puse a bailar con Tommy Pich y Tommy bailando. No, 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 no. Vamos a ver si hay otra llamada más. La, 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 la. Pongo a manejar la, 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 la. Ah, a ver... Ah, ahí está. Típico, ¿no? Veinte mil llamadas. Tommy Pich y Tommy. ¿Cómo te vas, señor Pich y yo? ¿Tú sabes todas estas cosas sobre ti? Alguna especie de peluja en tan, ¿no? Paul, estás vacío. No, estás vacío... No, no, no. ¿Estás vacío? Oh, sí, un parámetro, unas bebidas. Yo ya he sido un poco color, ¿no? No, no, no me dañe. Yo no me dañe. ¿Quién te llevó en esta ciudad? ¿Quién? Me, ese es quien. ¿No me dañe? No me dañe. No me lañe. No me dañe. Yo te lañe. Yo te lañe a ti, ¿y? ¿Me acuerdas? ¿No me dañe? ¿Por qué me dañe? ¿Por qué lo que te dices? ¿Tú piensas que soy? Pues, lo que estoy haciendo. No seas un idiot. No me dañe a ti, ¿no? Eso es lo que decían en Polstol. Estás preguntando por el problema, hijo, porque no vas a conseguirlo. Dime, por favor. Usa mi pico, por favor. No me llames. Vamos a ver si hay otra llamada. Pinchy Paul no se estaba medio borracho diciendo que, ah si, yo te he ayudado. Ahí está la wea. Cuidado, ay perdón. A ver, llamada, ya no hay que quiero llamadas. ¿Estás drogada o algo? No me llames. No me llames. No me llames. No me llames. No me llames, no me llames. Nos vemos. Chao.